Hola chicas y muertes, entonces vamos a continuar este fabuloso episodio pediéndole a Ticomán que prepare su voz para que nos cuente de 1 a 10 en forma musical. El día de hoy va a ser ranchero este 10 en 10, ya vi. Casi, no, no, es que no es solo ranchero, porque este es un 10 en 10 de héroes latinoamericanos. No solo mexicanos, latinoamericanos. Así que, sí, ahí vamos a ver ahí que este es un honor al tema que nos trajo el primer héroe latino. Sí, con su propia película. Bueno, pues sí, el número 1, El Dorado, de los super amigos. Este salió en 1981, creado exclusivamente para la caricatura de... Eso te iba a decir, que no me acuerdo. Sí, la cosa es que este, El Dorado, mira, tiene... O sea, eso, El Dorado es una ciudad supuestamente mítica. Sí, porque los colores son verdes con robo. O sea, Inca, así es, ¿verdad? Pero este tipo, él es mexicano. Me voy a reír para que piensen que entendí lo que... O sea, los Incas son Suramérica. Ah, 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 ok. Otra cultura totalmente... Ah, sí, sí, yo todavía sabía. Yo para que la gente, por si hay alguien que no lo sepa. Los poderes de este tipo eran los que necesitaban tener para la aventura en cuestión, ¿verdad? Que tenía teletransportación donde se enrollaba la capita y vemos que se va a enrollar la capita en el cuerpo. Se desaparecía, aparecía en otro lado. O sea, cuando la situación se ponía muy difícil y se iba. Tenía, podía ser ilusiones, telepatía, volaba, todo lo que sea. Puto, o sea, ¿era? Era el March and Man, nosotros quisieron poner marcianos en latino, que es lo mismo. Es lo mismo, son aliens. Misma mierda, aliens son aliens. Traficada heroína, sí. El número dos, Araña o Sofía, Ana, Sofía Corazón. También llamada como Aña Corazón. Aña Corazón. Su primera presentación fue en el título Amazing Fantasy del 2004. Fue un relanzamiento del cómic Amazing Fantasy. Su primera identidad fue como Araña, que es el traje que se ve a la izquierda. Ella tuvo un montón de aventuras. Me encantaba ese traje a mí. Me acordaba el de Ben Braley. Su poder era místico. Sí, pero cuando yo decía que el de Ben Braley me gustaba, todo el mundo me decía que estaba... Sí, es una mierda. Entonces, su poder originalmente era místico. Después ocupó un exoesqueleto así con patas de araña y cosas así. Y después, eventualmente, ya le dieron poderes de arácnido, así como el hombre araña. Y Julia Carpenter, que eventualmente se convirtió en la nueva Madame Web, le heredó el traje y le dijo, mira, está tu uniforme y ya te puedes llamar Spider Girl. Ok. Entonces, ahorita, así se llama. Ella es Spider Girl. Spider Girl. ¿De qué universo? De este universo. 616. O sea, anda con... Ah, Peter Pan. Peter Pan y Maez Morales. Sí, sí. Por ahí anda. Saludos a Mauricio Riquelme desde Chile. Bárbaro. Desde la ciudad del Dorado. De los Incas. Ajá. Fue yo y yo. La región Inca. No, no, no. La número 3. Jessica Cruz. También conocía como Linterna Verde. Maceta, maceta. Fue creada por Jeff Jones. Y por Ethan Manscriber, que también se gana porque este se ha hecho Gamergate o Comicsgate, perdón, así que trompista y... Ese relajo fue después que dejó de trabajar con DC, ¿verdad? O sea, no fue por el escándalo que ya no le dieron... O sea, que le quitaron. O sea, ¿qué fue primero? Decimos. Ah, ¿qué fue primero? Creo que todavía tenía sus declaraciones así bien cholladas y todavía estaba trabajando. Ok. Por un tiempo hubo un traslape. Pero la cosa es que esta tipa era... Su primera prisión fue en Liga de la Justicia, volumen 2, en 2014. Ella tuvo una mala experiencia con unos criminales que la dejó paranoica y encerrada en la casa. O sea, es un trauma. Agorafóbica. 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 Y la encontró el anillo... No puede salir a lugares abiertos. Usted da una forma. Ah, bueno. Ya no podemos contarle la origen, pero ahí está. Por mi ignorancia. Dejad ver... Fue bien hostig. Es que era impuntual. Entonces le decían, ¡agora, agora! ¡Agora, agora! Agora tiene que ser. El número 4, Aztec. Este era Inca. ¿Por qué es de Batman, cara? No, y se llamaba Aztec. The Ultimate Man. ¡Qué es! Escrito por Morrie. Tenía buen PR. El tipo tenía buena... Ojalá que... Buen marketing. Nunca te tocara la par en un avión, en un buji, que se fuera a quedar dormido ahí. Porque a un pico que... Yo tenía un robot así de esos de la familia, de los Shogun Warriors, que tenía ese mismo penacho de púas en la cara. Bueno, la cosa es que su primera aparición fue en Aztec, The Ultimate Man, de 1996. Este fue un tipo que se llamaba Uno, que fue creado por la sociedad Q para combatir al dios azteca Texcatlipoca, que había una profecía que iba a regresar y que iba a destruir el mundo. Entonces él era el campeón de Quetzalcóatl para derrotar a este tipo. Pero se ve como en épocas modernas, ¿verdad? Sí, o sea, había una sucesión de campeones y este era el más reciente. Eventualmente sacrifica su vida para derrotar al monstruo. Al Bruce de Javier. Al Bruce de Javier. El número 5, ya lo mencionamos, Robbie Reyes, el Ghost Rider. Que este fue... Ah, y también salió en cómics con el carro y todo. Sí, sí, sí. O después de la serie. No, es que la serie fue basada en este tipo, que ya había salido en cómics. Salió por primera vez en marzo de 2014 por el escritor Felipe Smith. Este conduce un Dodge Charger 1969. Yo voy a caer el de Toretto. Ajá, el de Toretto. Toretto. Pero esto está en llamas. Este tipo fue un estudiante de high school que trabajaba como mecánico, pero que lo balacean durante una carrera callejera ilegal. Y fue revivido por un ser demonio. Era callejera ilegal. Ajá, sí. La cosa es que el espíritu que se fusiona con él y lo resucita como espíritu de la venganza, resulta que es su tío, su tío que era satanista. Entonces, y era asesino en serie. Espérate, espérate. Entonces estaba al mismo tiempo del otro Ghost Rider y la moto. Fíjate que sí, ahí están vivos. Ah. Hay varios. Y el otro tiene su propio espíritu. A ver, la número seis es América Chávez. Que esta es la nueva y más reciente Miss América. Que Miss América era... Había, había. Hubo otra. Una que era un personaje de la Golden Age, que salió durante la Segunda Guerra. Esta es la que vimos en Doctor Strange. Ajá, pero él realmente era una persona que no hacía nada. Entonces, pasó años y años que el nombre jamás lo volvieron a usar. ¿Son Shores y Fishnets o es el coloreado que se ve como Fishnet? ¿Qué es el coloreado? Sí, son Shores. Son Shores. La onda es que está cabal. Este personaje fue el que salió en la película Doctor Strange y el Moldiverso de la Locura. Cabal tiene el poder de atravesar las barreras entre universos y dimensiones. Y entonces ella fue criada supuestamente en una dimensión aparte, donde salió escapando después de que una criatura llamada... ¿Cómo se llamaba esta cosa? El Demiurge. La que destruye la sociedad donde estaba ella. También en nuestro universo. A ver, el número 7. Richter o Julio Esteban Richter. Este, ahí lo ven en su traje noventero. Aparte de los X-Men. Bueno, de la familia X-Men. Él estuvo más en X-Force. En New Mutants primero y después X-Force. Su poder era hacer como ondas sísmicas. Entonces él podía... Yo pensé que estaba haciendo el de Naruto. Y bailaba samba. Le estudiaban en el culo. Pero este era... ¿Era carioca o no? No, este era... Este es mexicano. Ah, no. No lo estoy confundiendo. El Sunspot es brasileño. Ah, el Sunspot. Ok, ahí está. Gracias, gracias. Este pues fue reclutado por X-Factor. Bueno, rescatado por X-Factor porque fue capturado por una organización antimutantes. Después de eso, Cabal entró a los nuevos mutantes. Fue a X-Force. Y eventualmente se quedó en X-Factor Investigations. Cuando Jamie Matrox era el jefe. Este perdió los poderes después de House of M. Pasó bastante tiempo sin poder. Pero ya lo recuperó ahorita. El número 8. Wildcat. Pero la segunda versión de Wildcat que era Yolanda Montez. Que era una chava que su primera aparición fue en Infinity Inc. Número 12. Que como niña... Bueno, sale que su madre había sido sujeto de experimentos así, sin su conocimiento. Entonces le había inyectado unas drogas que resultaron que esta tuviera poderes al nacer. Bueno, no al nacer. Y esta fue la que salió en la serie de televisión de Stargard. Sí, solo que ahí nada que ver. Ahí solo era que el traje le daba poder. Correcto. Si mal no recuerdo. Creo que sí. Pero la cosa es que en cómics sus poderes eran innatos. Su padrino era Ted Grant, el original de Wildcat. Entonces, durante las crisis en tierras infinitas, queda lesionado Wildcat. Que así ya no puede caminar. Entonces ella dice, bueno, vamos a honrar. Nadie se va a dar cuenta. No, no. Vamos a honrar la memoria de mi padrino. Oh, qué culito. Pero hasta la matan feo. Un cómic. De ahí... Después me explicas cómo es que te maten bonito. Muerte por chocolate. Muerte por chocolate. La número 9. Snus, no. Snus, no. Con la pelvis deshecha, pero... En el meaning of life de los Monty Python. Ah, sí. Un chorro que también muerte por snus, ¿no? Este hombre ha elegido la forma de morir. Lo ves que está corriendo todo así. Y después un montón de cheras así, topless, corriendo detrás de él. Él feliz. Bueno, el número 9. El tigre blanco. White tiger. Está el tigre blanco. Su nombre... Bueno, ahí en la imagen que vemos ahí, hay dos personajes. Ambos son el tigre blanco, pero uno es el original, que se llamaba Héctor Ayala, que fue creado por Bill Mantlo y George Pérez. Este es de Puerto Rico. Entonces, específicamente Bill Mantlo buscó a George Pérez porque él es puertorriqueño. Bueno, era puertorriqueño. Entonces, su experiencia y todo para poder moldear al personaje. Después tuvo varios sucesores, que eran que su sobrina, que en aquel... Esa es una de las sucesoras. Y le pidió a Liffle que le dibujara los muslos. Ah, pero le pidió a otros que le dibujara los pies. Sí, bueno, los muslos, digo. Creo que la versión chica es la que salía en Ultimate Spider-Man, la caricatura. Ah, te voy a creer. Ahí no estoy seguro. Esta es más conocida por eso, por esa versión del personaje. Fuera de cómics. El caballero, como usted, como se lo dibujaron a la chica. No, la chica está bien bonita el dibujo. Ah, con pincel, fue. Sí, sí. No, pero bien bonito. Al igual castro. Sacando la lengüita. Espérate. Me salí de la roya. No, maldito. Entonces paramos la lengüita. Es que se acaba de hacer la creatina el personaje. La número 10. The Red Locust. O el Santa Monterro. Ah, el Chapulén Colorado. Se llamaba Fernanda Rodríguez. Y Cabal fue creada por Mark Waite y Humberto Ramos. Estaban haciendo la serie Champions. Si les dicen, mira, necesitamos un personaje nuevo. ¿A quién sugieren? Le pregunto a Humberto Ramos. ¿Alguien basado en el Chapulín Colorado? Les enseña la caricatura. Y es una tipa que tiene una armadura legendaria que se le ha ido heredando. Y se llama The Red Locust. Bueno, originalmente. Ahora se quitó el rojo. Y eso se llama The Locust. Porque era rojo. Y si te das cuenta, tiene un corazón. Y el pecho un corazón. O sea, es justo un corazón. ¿Y no han hecho nada más con ese personaje? Porque está bien chido. La última aparición que conozco fue cuando salió la ley de Kamala. De que están arrestando a todos los héroes de cierta edad hacia abajo. Entonces ella fue una de las arrestadas. Y después de eso no ha vuelto a salir. Que yo sepa. Ya me van a venir a rescatar. Ahorita vienen mis amigos. En y miren. Es mexicana también. Es mexicana. Pero bien chido el disfraz. El diseño. No pusiste sal. ¿Y fantomas? Solo son diez. Al Capitán Centroamérica. No me puedo de las aventuras. All right.